En el frío junio de 1935, en Medellín, la trágica noticia se extiende. Carlos Gardel, el icónico cantor de tangos, ha fallecido en un fatídico accidente de avión. Desde entonces, una odisea empieza a tomar forma. Tras llegar a vidos de sus familiares y apasionados seguidores en Argentina, comienza una larga travesía para devolver a Gardel a su tierra. Su féretro modesto y humilde, emprende un viaje de diez días cruzando Colombia en trenes, mulas, vehículos improvisados y hasta hombros entregados. Tanto Antioquia como Caldas, Risaralda y el Valle son testigos del paso de Gardel en su regreso a casa, donde Caramanta, un pueblo aparentemente tranquilo, juega un papel inolvidable en esta historia. Los despojos mortales de él los tuvieron en un lugar que hoy llama, perdón, anteriormente era el Hotel Central, pero aún no sabían que era el féretro de él. Caramanta era el paso obligatorio entre el norte y el sur del país. O sea, todos tenían que pasar por acá y ellos tomaron la decisión de descansar acá en Caramanta para poder seguir el rumbo hacia Buenaventura. Pues anteriormente no había como vías alternas que se pudieran como que transitar. Ahí obligó a que precisamente aquí en el pueblo estuvieran hasta velando el cadáver del Dijurdo Gardel. Ya de ahí siguieron pues como el recorrido hasta Buenaventura. Buenaventura sé que de ahí se fueron para Estados Unidos y de Estados Unidos llegaron a Buenos Aires, que finalmente pues allá lo enterraron. La pasión por Gardel y su música se entrelaza con la historia de este rincón colombiano, que se enorgullece de ser la capital de la Ruana y continúa transmitiendo esta historia a las nuevas generaciones. Pues yo creo que para mí es muy importante porque mira que son sonidos los que han dejado huella. Es una celebridad como Gardel haber estado en el municipio y nosotros rescatar esa historia, pues la adoptamos como parte nuestra porque en realidad aquí por ejemplo hay lugares donde se le hace todavía honor a él. Cada ocho días acá a Caramanta, al pueblito, viene mucho turista, mucho visitante. Y ninguno de los que vienen acá a visitar se va sin bajar acá a la cadena a escuchar sus estanguitos, a tomar sus zorroncitos, sus aguardienticos. Este recorrido marcado por la intensa pasión que trasciende el tiempo y las distancias se convierte en un testimonio vivo de cómo el espíritu de Carlos Gardel continúa vibrando en el alma del tango, y en particular en el corazón de Caramanta. que nunca la olvidé, cuartito azul, hoy te canto mi adiós, ya no abriré tu puerta y tu balcón.